Hola chicos, hoy vamos a ver como hacer golems A ver Por ejemplo vamos a Ay chicos, miren, ahí Puedo construir Ah, si puse una semilla suena y me apareció Me puedo mudar aquí ¿Puedo salir? Ahí está Y vamos a Por ejemplo ponemos esto Un golem de tiradal Y este golem de tiradal Esta golem Ahora tengo que poner esto Así Ay, que raro que no puedo poner No puedo poner la cabeza ¿Veis? ¿Qué es esto si intentamos Ay, no se puede hacer esto con la pones? A ver ¿Veis? ¿Veis? Y esto Y esto Y esto A ver A ver Vamos a poner Ah, sí, pensé que debía haber ningún uso Ponemos esto aquí Esto Ah, aquí va Me parece que dije Que algo vamos a construir Me parece una forma diferente Vamos a construir algo diferente Ni lo sé yo vamos a construir No tengo ni un nítido A ver Vamos a poner esto aquí Hmm ¿En qué gente se acaba de robar? ¿Aca? ¿Aca? ¿Aquí? Bien Por acá vamos a poner esto Así A ver A ver Por ejemplo Se puede entrar A ver Se puede entrar una vaca Por ejemplo Esto es una salida Para que hay unos anuncios de vueltas A ver A ver A ver Vamos a poner esto aquí Una 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 Vamos a hacer Por ejemplo Y vamos a hacer algo La próxima Voy a hacer un kiosco O sea El día No te Quítate Quítate Eh Movió la cabeza A ver A ver A ver Si puedo cargar algo Por acá A ver ¿Aquí no me llevo esto? A ver A ver Si podemos Casi Un piso Ahí está Miren Miran esto Chicos Viva Rápido Rápido Oh Emma Está Cada Vendidio Aquí abajo Bueno Aquí arriba No Así que Encuentro Una Pelota Encontré Una Elébame Las hermanas Se aseguran En el primer lugar Mientras A ver Vamos a poner Supervivencia Ahí está Vamos a Supervivencia A ver A ver Miran conmigo Cosito Así Acá Tenemos Vamos a Acá Tal Que Un horno Acá Ahí está Ahí está Así A ver A ver Aquí Espera un Segurito Chicos Ahí está Chicos A ver Vamos a Poner Más Mineral Acá Acá Ahí está Bien Ahora Vamos a Poner La Vamos a Poner Esto Voy a Esperar A ver 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 Así A ver A ver Bueno chicos Vamos a pegar un poquito Si no sea largo video A ver A ver podemos quedar así podemos quedar esto a ver foto, foto, foto a ver, remena a ver como se hace esto así a ver a ver a ver a ver ahí está chicos ya podemos quedar ahí está a ver 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 Gracias.